El Consejo Municipal, ¿qué está haciendo sobre este tema también? ¿Está haciendo también, o van a investigar, van a querellar a las personas que han cometido estos errores? ¿Qué está haciendo el Consejo Municipal? Bien, nosotros como ente fiscalizador estamos al tanto de todas las acciones que se realizan. Como indica el alcalde, hay un informe de auditoría interna que está siguiendo el curso correspondiente. Nosotros sabemos, y el pueblo lo sabe, que al ser funcionarios municipales y al manejar recursos del Estado, ya estamos realizando una actividad delicada. Está la ley SAFCO encima, está la ley Quiroga-Santa Cruz. Y si se han hecho, si se han utilizado los recursos de mala forma, se han malversado, o se han hecho acciones, ya sea deliberadas o en conciencia, esto tendrá que ser investigado y tendrán que ser juzgados. Si no hay nada de lo que tengan que preocuparse, entonces la investigación terminará en buen término. Es algo que se hace en toda gestión municipal y es de responsabilidad de las nuevas autoridades que entran. Entonces es importante el accionar del alcalde y nosotros como concejales, también tenemos el deber de fiscalizar en este sentido. ¿Cómo este fiscalizador honorable, esto lo va a hacer en seguimiento o solamente lo van a dejar al fiscal de materia de corrupción? Tenemos la corresponsabilidad desde ya al saber este tema de pedir un informe al Ejecutivo y que de forma oficial llegue un informe al honorable consejo para que en pleno también nosotros podamos deliberar y fiscalizar este tema. Y querido, cuando usted agarró el servicio como alcalde, en su informe dijo que había 11 millones que faltaban dentro del municipio, ¿qué se está haciendo hasta la fecha para recuperar este dinero? Bueno, en realidad los 11 millones y un poquito más que indicamos en el informe, en realidad no dijimos que faltaban, sino que eran deudas que nos estaba dejando en la anterior gestión municipal. Y no es nuevo, esto que le estamos mencionando de la AFP y del Fondo Inígena son dos de los muchos casos que anunciamos en ese momento. Obviamente que como institución todas las deudas que nos dejaron la anterior gestión municipal tenemos que honrarlas como corresponde siempre y cuando esté bien documentada y respaldada como dice la ley. Si eso ocurre tenemos que cumplirlo. Y como lo hemos estado haciendo, hemos estado cumpliendo porque nos dejaron por servicios básicos de luz y agua en colegios, hospitales, cerca de 700.000 bolivianos, de los cuales ya hemos ido honrando este compromiso y tenemos un plan de pago fuerte que lo estamos cumpliendo porque nos corresponde hacerlo y para adelante no solamente habrán estos casos, los casos que la auditoría vea conveniente es más, el hospital también va a ser, el hospital Bermendino Gini va a ser auditado porque también la ley no los exige. Y si no existe nada, no tenemos por qué hacer nada. Pero si hay responsabilidad o indicio de responsabilidad en un informe auditado, pues entonces como autoridad nos corresponde seguir los pasos necesarios para que se esclarezcan y que se definan los responsables si es que existe una acción que no es la correcta. Y esta auditoría de los agentes anticorrupción que están en San José, ¿cuándo finaliza? En este momento están en la Comunidad 24 de Cunio, distante aproximadamente unos 100, 120 kilómetros, han ido a inspeccionar el tractor Oruda, que ha sido adquirido por 2.600.000 bolivianos y que en este momento en 2 años está abandonada en la Comunidad 24 de Cunio. De ahí se iban a pasar también a inspeccionar los silos que parte de ellos se encuentran en el estadio municipal ahí tirado, como también en la central indígena Turbó, para recabar, ¿no? Ellos están viendo todo para finalmente después vertir un informe y ver cuál es el proceso que se aconseja, ¿no?, para poder esclarecer este tema. Como alcalde, ¿usted va a seguir con esta gestión de esclarecimiento para llegar a los hechos reales de esta situación? No hay duda que como autoridad estoy obligado a hacer todo lo que me corresponde, porque si yo me callo o no hago nada sería responsable y es una omisión de deberes que yo estoy haciendo, porque yo no puedo cargar con esto que va a pesar sobre mí si es que yo no acciono, tomando en cuenta que hay un mal manejo de acuerdo a este informe. Pero las autoridades competentes serán los que tendrán que definirlo en función a la investigación conforme vaya pasando, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias.